El segundo caso del día de hoy nos envía Annalí Villa y el tema de Annalí está relacionado con los ruidos. Ella nos dice que en el lugar donde vivo hay una vecina que presenta muchas quejas ante la Junta de Condominios porque la vecina que reside en el piso de arriba constantemente está realizando ruidos en el piso, rega las matas y el agua sobrante del agua de riego le cae a su piso. Ella ha estado muy asustada, ha hablado con la vecina, le ha escrito en algunas oportunidades, pero esa vecina no ocurre en su conducta. No existe Junta de Condominios en este edificio, sino que hay un grupo de vecinos que se organizó para rescatar las áreas comunes, pero no sabemos, ellas no saben hasta qué punto ellos deben involucrarse en esto y qué hacer al respecto. Esto es un tema que aunque resultara difícil, pues la solución ya está prevista en la ley de propiedad horizontal, lo que tenemos es que ir a una entidad, acudir a una entidad mediadora para que esa persona pueda realizar la denuncia respectiva. Dentro de las normas que la ley de propiedad horizontal prevé en el uso y disfrute de cada apartamento, existen dos normas puntuales. Primero me dice que yo tengo que mantener en buen estado de conservación mi apartamento, de tal manera de que no perjudique a otras personas y que si yo ocasiono un daño en algún momento, pues estoy obligado por ese descuido o por el descuido que hicieron las personas que dependen de mí, como los maestros de obra, el personal doméstico, las mascotas, los hijos menores, las visitas, estaría obligado a reparar. Pero además de eso, también me obliga a no producir ruidos, no ocasionar molestias ni daños, ni ejecutar actos que pongan en riesgo la tranquilidad y la seguridad o amenaza en la seguridad del resto de los vecinos. Entonces, ante esa norma y lo más seguro que también en su documento de condominio o en el reglamento de condominio deban tener normas de convivencia similar, pues esto es la base con la cual esta vecina, que es la afectada, debe acudir a una oficina de atención al ciudadano, de atención al vecino, de atención al condominio, un juez de paz o a lo mejor el departamento de justicia municipal va a defender del lugar de donde habite en Venezuela, porque como no existe una autoridad única, como antes existían las tres secturas, pues cada municipio y cada localidad tiene un organismo institucional que se encarga de canalizar esto. Y en algunos casos hasta las mismas policías comunales que pueden dar solución a estos conflictos, que no son más que citar a la persona y combinarlo a corregir su actitud y hacerle levantar un acta o una caución, como se le llama, donde se comprometen mutuamente a no hacerse daño y respetar las normas de convivencia. Ahora, ¿qué ocurre en aquellos casos en que, a pesar de que se haga esto, los vecinos siguen teniendo ruidos permanentes y no paran? Porque de alguna manera no fue suficiente la situación ante esa entidad. Pues no pudimos sancionarnos pecuniariamente, no tenemos la posibilidad de imponer sanciones o multas por incumplimiento de las normas de convivencia, pero sí existe una sanción mayor, una sanción máxima muy fuerte, y es que la ley prevé que aquel propietario que incumpla reiteradamente con las obligaciones que a los cuales está, las obligaciones que tiene como propietario que vive en comunidad, pues puede, además de ser responsable de los danos y perjuicios causados, lo pueden obligar a vender su inmueble a San Sebastián. ¿Qué significa eso? Que habrá que reunirse en comunidad con el 75% de los propietarios y tomar la decisión de demandar para que ese vecino sea, de alguna manera, expulsado de la comunidad, porque eso es lo que en última instancia se requiere con esta acción. Cuando yo obligo a una persona a vender, le estoy diciendo que es una persona no grata porque no está en condiciones de vivir en comunidad. Esto es un procedimiento que algunos vecinos no los conocen, no saben que existe aun cuando la ley de propiedad horizontal tiene ya 62 años, y otras comunidades pues no se atreven a imponerlo porque por supuesto conlleva algunos gastos en abogados y en sostener todo un proceso judicial. Pero ya el hecho de que exista esta sanción vale la pena que se le sea indicado al vecino perturbador mediante una comunicación respetuosa. Las comunicaciones siempre deben ser respetuosas donde se le explique al vecino el daño que está ocurriendo, el daño que ha causado. Ojalá pudieran también grabar o documentar gráficamente, audiovisualmente, las molestias para explicarle al vecino que él sabe lo que pasa, pero explicárselo gráficamente y decirle que de no cesar estas perturbaciones acudirán ante la autoridad municipal, local o del estado correspondiente y en caso contrario pues ir documentando, ir haciendo una suerte de dossier de expediente hasta evaluar la posibilidad en comunidad de que pueda intentarse esa acción. Lo que nosotros llamamos ejercicio de esa acción de expulsión del propietario, de venta de los inmuebles. Esa es la respuesta que le damos a Anali Villa sobre el caso que nos ha enviado.